Pinzas de arranque made in China ¿Cuántos de vosotros os habéis comprado más de alguna vez este tipo de pinzas para arrancar vuestros vehículos y han dado unos resultados malos, pero malos malos malos? Bueno, pues vamos a transformar hoy estas pinzas made in China a made in Spain. Quedaros conmigo en el vídeo. Bueno, mirad, la verdad que cuando las compras, la verdad que son muy bonitas, las pinzas estas made in China, para ayudar a arrancar otros coches, las baterías, tractores o demás y bueno, dices, bueno, tienen buena pinta, tienen... Uy, que se me cae la funda. Bueno, pues ya empezamos mal, claro, si se cae la funda sola, mal empezamos. En fin, bueno, tienen bastante cobre por aquí, es un cobre finito, pero bueno, oye, va a hacer su función, ¿no? Pero lo que más destaca de estas pinzas es los cables que traen por dentro. ¿Qué cables nos traen por dentro? Porque para arrancar baterías de coche, para ponerlas en paralelo de un coche a otro, o de un coche a un tractor, o viceversa, estos cables que nos traen no tienen nada más que aislante. Y os lo voy a demostrar, os lo voy a demostrar directamente. Fijaros. Pero fijaros bien. O sea, es alucinante. Las... Es que es para alucinar. Voy a pegar otro corte porque es que estoy alucinando. Vamos a pegarle otro corte. Fijaros qué cablecito nos trae. Pero si es que es un cablecito, será de escasamente un milímetro y medio. Esto es que esto es de risa. Esto es de chiste. Esto es para cogerles para cogerles el cable y ponérselo donde yo estoy pensando y vosotros también. Pues hay. y dejarlos bien atados a ellos. Esto es un crimen. Poner estos cables con tanto aislante y con tan poco cobre por dentro. Por no decir nada. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con lo que vienen siendo las pinzas. Esto, las pinzas. Que ya tengo por aquí unas pinzitas limpias. Que las tenía ya usadas. Nos vamos a quedar con lo que viene siendo las pinzas. Y vamos a poner. Retiramos las pinzas estas nuevas con el super mega cable. Porque el mega cable de solo plástico. Que listos son. Así que valen tan baratas. Y ahora vamos a proceder a poner un cable en condiciones. Un cable que si tenéis algún amigo electricista o si os pasáis por algún almacén eléctrico podéis comprar perfectamente. Yo he comprado este cable. Un cable de 16 milímetros que aguanta perfectamente 63 amperios constantes y unos picos pues de ciento y pico amperios en adelante. Y lo que vamos a hacer es colocar las pinzas. Tenemos las pinzas aquí. Ya podéis ver, ¿no? Yo le he dado aquí un poquito de aislante y por encima le he puesto el aislante que venía. Aquí tenemos donde hay que poner lo que viene siendo los el cobre el cobre del cable. Mirad, aquí lo tengo ya peladito y podemos coger ahora voy a acercar un poquito la imagen para que lo veáis mejor conmigo. Mirad, cogemos el cable le pelamos pues más o menos dependiendo también de la pinza. en este caso unos dos centímetros de cobre y la pinza tiene dos 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 apartados, ¿no? El primero que va a ser para agarrar el aislante y este va a ser para crimpar el cable de cobre de tal manera que esto va a quedar así. Fijaros, metemos, metemos y vamos a meterlo hasta ahí. Ahora ya con unos alicates tampoco hace falta mucha historia, ¿no? con unos alicates apretaremos y apretaremos hacia los lados, hacia un lado, hacia el otro hasta que se nos quede bien crimpadito lo que viene siendo el cable de cobre. ¿Vale? Y fijaros que el cable aislante todavía no lo he crimpado. Bueno, pues ahora mismo le crimpamos con los alicates para que el cable quede también bien agarradito. Ya podéis ver cómo va quedando. Venga, ahí está. Ahora, una vez de haber crimpado el cable, a mí me ha pasado que por coger y no darle aquí estaño, aquí dentro hay que darle estaño para que haga una buena y óptima conexión. Porque si no le damos con el movimiento de las pinzas cuando las usamos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, las quito, las pongo, al final, ¿qué nos pasa? Que se nos queda, nos quedamos con el cable en las manos. Se nos separa lo que es el cable, el cable, el aislante, se abre todo y se separa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es aplicarle un poquito de estaño ahí dentro para que se funda, digamos, el cable de cobre con la pinza de tal manera que no se va a separar nunca. Vamos a ello. Venga, mirad, cogemos el soldador de estaño el potente, el que tenéis por ahí por mi canal, por ahí, que podéis ver el vídeo, es el hands kit de 200 vatios de potencia. Esto es una barbaridad de soldador de estaño. Lo cogemos, le damos bien de calor y ahora vamos a atacar aquí, os he acercado la imagen para que podáis ver conmigo cómo va a ir quedando esto. es un poquito difícil porque, claro, tenemos que meternos ahí dentro, pero bueno, gracias a este estañador no vamos a tener ningún, pero ningún tipo de problema. Ponemos el estañador encima del cobre y vamos calentándolo. Si os fijáis, he agarrado las pinzas a a este soporte para que no se me muevan mucho. Si no se me podría mover y causaría problemas. Bueno, ahora mismo estoy atacando a lo que es la pinza con el estaño. Podéis ver, ¿no? Cómo se va fundiendo el estaño lo que viene siendo dentro de la pinza, ¿eh? Vamos a atacar un poquito más al cobre. Ahí. Luego ya os voy a enseñar más de cerca cómo queda todo. Y vamos ahora aquí. ¿Vale? Ya podéis ver que es un proceso muy sencillo pero delicado. Hay que hacerlo con paciencia y contacto. ¿Veis? Vamos a darle un poquito aquí para unir también el crimpado lo dejamos ya unido con el cobre. Fijaros. Fijaros, fijaros qué bien queda. ¿Eh? Ahí lo tenéis. Le voy a dar un poquito por este lado también. Aunque no se vea en el vídeo muy bien pero hay que darle también a los dos lados. Venga. Ahí. y ahí. Vale. Perfecto. Os lo enseño ahora mismito aunque bueno creo que lo estáis viendo conmigo ¿no? En directo cómo queda. fijaros cómo ha quedado de bien soldadito con estaño lo que viene siendo el cable de 16 milímetros podéis ponerle un cable de 25 si tenéis la ocasión perfectamente y soldado de la pinza a los cables de cobre del cable de 16 milímetros. Venga vamos a acabar la pinza y vemos cómo queda. Venga pues ya sabéis que una vez de que tenemos ya soldadito el cable en condiciones que no se nos va a soltar para atrás que nos va a hacer una conexión perfecta le ponemos un termo retráctil aquí donde está el crimpado un poquito para tapar lo que es pues bueno el empalme le damos un poquito de calor si no tenéis pues un decapador bueno son los mecheros para que el termo retráctil se contraiga y nos quede perfecto como podéis ver aquí ¿vale? y una vez he puesto el termo retráctil podemos poner ya lo que viene siendo la funda que nos trae la propia pinza del chino que eso sí que nos va sí que nos va a valer y así es como quedaría una pinza en condiciones ahora hay que hacer lo mismo con las otras tres pinzas que tenemos las vamos soldando tranquilamente y tendremos unas pinzas como Dios manda que nos valdrán para arrancar nuestro propio coche o el de alguien que nos pida ayuda en algún momento inoportuno porque estos momentos siempre son inoportunos como cuando suelen cuando suelen pasar bueno bueno mirad pues aquí tenemos ya las pinzas ya preparaditas con un cable en condiciones tapados nuestros terminales todos bien soldaditos con estaño puesto por dentro y aquí podéis ver pues bueno el resultado final ¿no? unas buenas pinzas que no nos van a dejar tirados la batería puede que sí las pinzas en esta ocasión no así que nada chicos si os ha gustado este vídeo explicativo me dejáis un like suscribíos a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me dejáis en los comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo agur agur cacho pinzas ahora sí ahora voy a arrancar yo esto con ganas cuando tenga que arrancar algo